Música 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 ¿Algunos juegan uno? ¿Juegan el Thunder King a veces? ¿O juegan el Honesto? ¿Por qué tú no optaste por ellos? Porque el Thunder King no me gusta contra todos los mazos. El Honesto, puta, muchas veces no hay tener monos. Ok. Y un Nubalai sirve mucho para poder tener monos en el cementerio, por eso yo juego tres gols y dos ases. ¿Nunca se traba a jugar tres? No. ¿No? Siempre sí. Ya, muy bien. No te voy a explicar la otra pregunta porque es como obvio por qué jugaste eso, ¿ya? Sí. Vamos con la línea de chizo. Ya. Y con la línea de trampas también. Bueno, tres rotos. Ok. El Upstar, uno, tres tifones, un Buc, un Rayegi y un soft. Bien, ¿el Upstar? Porque necesito, o sea, si hubiera mejores trampas, jugaría mejores trampas, pero como no hay mejores trampas que puedan servir para todas las mazas, prefiero usar Upstar. Ya, los triple bifones nunca se estancaron, quisiste jugar dos, tres, está bien. Sí, siempre han servido. Siempre han servido. O sea, al menos contra Necros. La única cartón. La única cartón. La única cartón. Sí, sí. La Soul Charge. En la Soul Charge. En la Soul Charge. La Iba a aplicar porque... El bug necesario del Rayegi. Sí. no quisiste jugar otro hechizo? antes jugaba duality pero no me servía si llegas en una mano donde ya tenis muchos mods y vais a invocar special tenis que te molestar calidad de la duality vamos con las trampas triple alfa triple fendich triple goal 2 breakfills vanity, bottomless, transfer porque 5 y no 6 en total? algunos juegan triple base y triple cal si, encuentro que 6 seria demasiado me vendrían unas manos pésimas y prefiero tener cosas para negar al igual que los 5 negadores de efecto que tenia acá nunca te destorbó la vanity? no, nunca nunca no no quisiste jugar con Pulsori que es como la staple que falta? pensé jugarlo por chadol y todo eso pero que paso? preferí no por negros porque contra negros no sirve de nada el cosmos mucho mas que de verdad no sirve ya muy bien eso seria el mind deck le cambiaria algo al mind deck? no, nada nada no corría perfecto hasta que perdiste ración si vamos con el extra x ya 2 diamantes 2 trigger 2 2 3 2 mas respeto para ese mas respeto para ese mas respeto para ese mas respeto para ese no jugarías 2 de estos? no seria demasiado 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 por que? si si jugaría por lo menos pleiades solo para diamantes estos dos monitos por que optaste por jugarlos? este es por contra 1 y navis son muy buenos por ejemplo el combo con davis tweler en boca de los dos y tienen las dos downers entonces robai cartas los dos turnos ya y tsukuyomi arregla las manos ya no quisiste jugar el starlight para la dinamo? para la dinamo? no me gusta por que? no se porque es como... es como castel solo necesito uno ah ya y no explicar eso es este expliquenos el poder de este monstruo contra clipboard me hizo me hizo el match en las 12 lo tiré eh con solter reviví como loco lo tiré con 5 materiales los dos veces y era santiago de están hablando no quisiste jugar su baba por si te encontráis una torre? eh no no no? me arriesgaba la torre igual el saidek tenía para evitar que llegara el momento de la torre pero muy bien no le cambiareis nada al extraek? algo que te faltó? algo asi? no el extraek no ya vamos con lo que es el saidek ya? ya 3 regalete en si 2 maxi ok propayler triple fairy bueno trapstone y 3 imperio explícame el triple normalmente uno lleva 2 no por que optaste por 3? eh por necrosis chavales o sea quería siempre tener el tiro en la mano quería robarle en mano uno la baler para suplementar todos los negados efectos que tení si para la denco esto era por clifford más que nada si por clifford para que no hubiera oportunidad y que me llenaran de trampa o o el turbo para destruir el tiro en las dos la escala ya la trapstone por qué si tu juegas en la? por bunny nice ya y por satelary porque hay muchos masas con demasiadas trampas acá en chile ya y la era igual era por? e infernite pero igual perdí con infernite se le está agarchando a todos muy bien eso sería el saidek no le cambiaron nada? las de ledding si no me sirvieron mucho contra el necrosis ya pero pero igual son buenas voy a pensarlo ya bueno eso ha sido todo algún saludo para alguien? a lepo el rey de los duelos nadie lo conoce pero una de ellos es una nueva amiga para el mauro lo paso y el team revolucion y eso sería bueno hasta que vayan el video recuerden comenten si suscrits denle like al video esto ha sido todo adiós czenie fíjjaj fíjaj 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 Gracias por ver el video.